¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí con el Botas Este... En esta mañana Él me dijo que... Bueno, yo le llamé Más que todo, no estamos en la mañana, estamos en la tarde Y la verdad que el sol Ya se puede notar, está Fuertísimo Y está pegando duro, señores Bueno, en esta tarde Yo le llamé al Botas y le dije que vayamos a grabar Como yo cerré la barbería para poder entretenerlos A ustedes, ¿verdad? Pero lastimosamente el Botas me dijo que no Para la buena suerte Dejó de que pude venir a grabar aquí Donde él está trabajando Parece que le encargaron horas extras o algo así Sí, porque Al don le es necesario cerrar todo este cerco Aquí para allá Porque según dice que no, no le parece No me dio a ser más favor O sea, ya pero yo también A ver, ya me arruiné Para que Para que Este, terminemos Dice, no, no vamos a terminar hoy mismo Y el don me cae hoy Que hoy mismo le tienes que cerrar Ah, juela Está duro Está duro Está duro Porque no hay tan agua ni nada Ah no, para acarrear agua aquí Va a ser difícil Aquí no hay pozo cerca como pueden ver Pero es como te digo Si no es así No me cae otro 50 hectále más Ah No paga más de 50 tampoco Tampoco Aquí el trabajo está duro Pero igual hay que meterle Ah, sí, le vamos a dar Que sea unos 10 soles De aquí para allá Si no, si no hay caso Todo, no sale el sueldo que uno esperaba Así es Por cierto, se vino el marco Ahí está Ah, sí, mira Mira, mira, Marcos ¿Qué hay Marcos? Ah, se ve No, yo también he trabajado aquí En esos terrenos No hay agua cerca Está rico Ay Dios Hostia, ay Dios Puchica Eso sí que está duro La tierra Aquí se ve que está un poco suave Hay lugarcitos más para allá Que está demasiado duro Aquí sí está duro Ahorita está duro Ya se está poniendo duro Sí, es que hay lugares Donde está más o menos Tampoco suave No está suave No, como hoy Quería venir a ganar el gas Era 50 Ah, como Me pasó llamando Como hoy no fui a trabajar Me pasó llamando Dijo, pues le dije Como Para las aguas Cállate Ya sea, al ratito Dijo, pues Espérame, pues Yo le atré Mis cojas Y nos vamos Va a apurar Espera Porque Aquí no No hay Verás que está duro Este don Pensó mal ¿Por qué? Porque Él pensó que la tierra Estaba suavecita Y ya todo Lo van a hacer Sinceramente Siento yo que pensó mal Pero le vamos a hacer La cacha Y a ver Donde Digamos A que sea Para sacarlo Para el día Así es Si no Si no Yo pienso De que No está difícil Terminemos Hoy Aquí falta Que piñonear También va Mira Que pedazote Que aquí Para allá El don Este don Pero si me dice Que no No es como Desobedecerle Ah Desobedecer al jefe Más que todo Como él nos da trabajo Ahí Él me da trabajo Toda la semana Cuando no hay Me dice Que vaya a regalar Milpa Ahí cositas Ahí como él Tiene milpa Tiene ganado Corteño Y como últimamente Yo no estoy en finca Por lo mismo Tenemos que hacer Videos entretenidos También Para que La gente lo pueda ver Y como dice Mucha gente Puchica Que bueno O Hay gente que dice Ustedes andan paseando Ahí si andamos paseando Pero sin goce de salario Entonces Hacemos la luz Para poderle mostrar A la gente Imagínate Hay gente que no Ve que ha hecho De esta clase De vivir Hace 24 25 años Que ya nunca Tocaron Como Entonces Se acuerdan De como eran Cuando estaban Todo eso Todo eso Nos gusta darle A conocer Para que se distraiga Un poco Ah si Mostraría De la barbería De la barbería Y obviamente Ahí no serían Tan entretenidos Los videos Porque es una barbería Entonces no hay mucho Que ver Simplemente El corte de pelo Y si fuera así Boris Pues hubiéramos llenado De videos chapín De puro trabajo De bananera También va Pura bananera Pura bananera Y Marco también De bananera Entonces Ya tenemos Algunos videos De bananera Ahí Bogotá Está trabajando Pero si hubiéramos Yo solo de eso Yo creo que la gente Se va a aburrir Si O la yaqui Con sus ventas Entonces la gente Se va a aburrir De ver solo ventas O solo comida Lo vamos a estar haciendo Acá Para dormir Para que No Tendrán con la carita También Ah si Porque no Solo jugando Bromeando Por eso nosotros Tratamos de hacer Diversos trabajos A veces Así como el Boris Ahorita está trabajando aquí El Marcos Por ahí Haciendo que yo Que se que cosa Yo a veces Me sale en un trabajito También porque aquí Se necesita el dinero La barbería No da lo suficiente No crean que Se gana bastante No cae mal Un dinerito extra Ajá Así es Yo lo que veo Marcos Si está seco Amucha No Aquí si está duro No hombre Vos Vos está seco Ah si No es que Él come Y no engorda No Parate en saber Marcos Así así Como que fueras Como que fueras El de fútbol Kung fu Vamos a ver No me sale Así No así Así como que así No me sale No me sale No va Gracias Pero Ajá Para que Para que ya me cansella Está duro Aquí Está duro Ajá Miren como estáis Va a sacar toda la tierra Esperate La verdad que aquí Si quieren Quieren Como les dije Por el sol Ven cambiar La bananera Si no hay sol Por las matas Porque hacen sombra Cambio aquí Si no Está todo Ajá Se supoca más uno Y se cansa más rápido Uno por el sol El puro Saltes Está pegando Marco Tan pura vaina Y a ver Bueno Este es el trabajo Que actualmente Botas Está haciendo Marco Le echó la mano Para que terminen rápido Y se dividen El sueldo Ya que esto Prácticamente Son horas extras No es tu No es el trabajo Trabajo Si no son Horas Yo voy a almorzar Y después Me pago Jalando Yo les voy a cortar El zacate Para las vacas Como estamos En puro verano Ya no hay otra coba Ya no hay otra coba Solo esto Pero si querés Después de la cámara Les iba A echar la mano Con una coba Pero Ah me presté La coba Al ratito Ya cuando Cuando sentas vos Que te fatigaste Te cansaste O si un caso Marco Te cansaste Yo lo que estoy Observando Es que la coba De Margo Parece como Que fuera De Tecubumang Con la que mató Con la que peleó Con Pedro Y al barajo Gran coba Pesa Y pesa Apulsía la asa La verdad Que esta coba Si pesa Con ganas Pesa Si pesa Tiene su peso O sea No pesa De que cueste Levantar Sino que El peso Se siente Y ya cuando Estás Y va De dar Y va De dar Cansa Hace Hace Una gran Diferencia Pero así Es el trabajo Amigos A mi cuando Me toca Escarbar También No crean Que es suave Que la verdad Hay que Piñonear Hay que Rondearlo Hay que Sembrar Postes Nosotros Sembramos Postes Acá Rato Porque No tenemos De estos Postes De cemento Sembrados Estos Ayudan Bastante Aunque Ayudan Bastante Siempre Tienes Que ponerle Uno De estos De Porque Los hilos De alambre Se aflojan Cuando los Toros Pelean Y mueven El alambre Entonces se va Aflojando Y se va Caendo Poco a Poco Entonces Siempre Es bueno Ponerle Esos Extra Que Hay botas Está Haciendo Y que Marco También Está Haciendo Las vacas Que se quedan Ahí Son bien Ariscas Son bien Cerqueras Se cruzan Los cercos Han pasado Allando Nosotros También Las sacamos Y vuelven A meterse Necia Las vacas Así es Pero Ni modo Si son las cosas Mucha Hay que darle Duro La verdad Que si No queda Dios Entonces Marco Cuanto Vas a ganar Aquí Como 25 20 Varas 20 Me dijo Boris Que mi Vaya Me dijo Bueno Pior es Estar En la Casa No Haciendo Nada Como hoy No fui a Trabajar Y mejor Como Boris Me dijo Solo De medio O sea De las 12 Para las 5 Me dijo Ya te ganas Tus 20 Vaya Algo Es para el Jumbo Que me Ah Si Si porque No fuiste La bananera Ajá Hoy Si no Pues ya Ven amigos Así están Las cosas Por acá Bueno Entonces Suficiente Dejo De quitar El tiempo Y le voy a Echar la mano Ahí Y nos vemos Amigos Hasta la próxima Se cuidan Porque si sigo Grabando Vamos a sacar Aquí como Unos 20 Videos Y nunca Van a terminar Mejor Les ayudo Y así Van a terminar En 3 Son como 10 10 Hoyos Con 3 Hoyos Cada uno Y ya Nos fuimos Para casa Bueno Entonces Aquí llegamos Y nos vemos Hasta la próxima Amigos Ahí está Marco Ahí está Botas Ahí se cuidan Todos los que Nos estén Viendo